Pues sabe que volvieron los comerciantes de Mañadero a manifestarse en el ayuntamiento. Es una confrontación que bueno se dio entre los comerciantes de Mañadero. Y ahí estuvo precisamente quien es una de las que coordinan esta unión de comerciantes del mercado común de Mañadero, habla acerca de lo ocurrido. Pues acuerdos que tenemos que llegar para solucionar el problema del mercado común que se está logrando ya en Mañadero. Pues empezó el acuerdo de este mercado, empezó en enero del 2009, que el presidente nos empezó a apoyar con el proyecto del mercado común de Mañadero. Somos 200 los que estamos en el campo del ejido ahorita que nos tiene prestados. Ahorita tenemos hasta el 23 de agosto para estar ahí, para que nos resuelvan el problema y para ya hacer el cambio a las dos hectáreas. Y bien, Armando Reyes, quien es el coordinador estatal del Partido del Trabajo, quien apoya este movimiento, habla en relación a este apoyo que se le está dando a los comerciantes de Mañadero. Lo que pasa es que aquí hemos estado llevando a cabo algunas mesas de trabajo con el ayuntamiento y hemos estado acompañando, siendo solidarios, dándoles todo nuestro respaldo a los comerciantes del mercado común de Mañadero, donde el proyecto principal, que por cierto hay que reconocer, va muy encaminado, es la compra de un predio donde se van a ubicar 202 comerciantes exactamente, porque es el número que arroja el proyecto ya casi por terminar. En este proyecto vamos bien, el alcalde está sumando esfuerzos, el Estado está mostrando disposición de entrarle y sobre todo, bueno, pues la parte de los comerciantes. Nada más que aquí se generan problemas con otros comerciantes, que de una forma o de otra no tienen antigüedad y han querido ellos ser parte de este proyecto instalándose en diferentes calles de Mañadero. Esto complica el proyecto porque se habla de un número y después no se va a poder crecer o acomodar en ese número. Y el mismo coordinador estatal del Partido de Trabajo habla acerca de una propuesta. Aquí lo que nos estamos planteando es que vayamos sobre otro proyecto, en otro lugar donde esos comerciantes con mucho gusto nosotros poderlos avalar, poder pelear por ellos, poder, ahora sí que ubicarlos, ¿no? Reubicarlos donde no tengan ningún problema. Y esa es la razón de que hoy se da una, pues vamos a decir, un atercado entre los comerciantes y los otros, donde el delegado, pues ahora sí que deja mucho que desear por su actitud. Y finalmente, bueno, pues el compromiso es que se va a reubicar a los comerciantes. Se va a dar el respeto hacia lo que hemos estado platicando, del conformar el mercado común en el terreno, que ya está la compra. Y pues todos contentos. Esa es la razón por la cual nosotros hoy estamos aquí en el ayuntamiento. Y por su parte, por parte del ayuntamiento, quien es el secretario general del ayuntamiento, Mario García Salaiza, habla de esto, de haber atendido a estas personas, que son precisamente comerciantes de maniadero. Para mí no es un conflicto, es simple y sencillamente a lo mejor malas interpretaciones que ellos le están dando a que el gobierno municipal debe de hacer cumplir los reglamentos de comercio. Decirte que hemos estado en pláticas con ellos desde meses atrás, donde nosotros tenemos el proyecto principal de un mercado común, que es lo que hemos estado trabajando con todos los comerciantes establecidos ahí de maniadero en el comercio ambulante. Y decirte que es lo que estamos haciendo ahorita, estamos llegando a acuerdos donde la finalidad de todo esto es el resultado de un proyecto donde nosotros pensamos que debe de haber un mercado común único ahí en el maniadero, donde existe el compromiso y el apoyo por parte del gobierno municipal de darles a ellos el apoyo, ¿verdad?, para que en conjunto con el gobierno del estado y también el recurso que puedan, que van a entregar también los comerciantes, pues hacer una bolsa para adquisición de este terreno. Y eso es lo que estamos platicando hoy en día. El secretario de gobierno, secretario de gobierno del ayuntamiento, secretario general del ayuntamiento, habla también acerca de un proyecto que está promoviendo, por supuesto, el ayuntamiento. Es un proyecto de dos hectáreas. Decirte que nos hemos dado a la tarea de que tenemos que llegar a una negociación con el propietario de la tierra ahí en maniadero antes de finalizar el mes de agosto. Nosotros creemos que tener la información de la Comisión Estatal de Avaluos para saber cuánto es lo que realmente vale la tierra, para poder comenzar a negociar con los comerciantes, con la propietaria del terreno y saber cuánto el gobierno municipal es lo que se les va a apoyar a ellos para la adquisición de este mercado común.